¡Hola chicos! Espero estén súper bien, soy la chef Daniel San de Decorando Pasteles y esta vez ya empezamos la temporada de Halloween. No se me ocurre. No, ya. Y volviendo, ya como murcielaguito, miren como vampirito que anda por ahí. Le estamos echando ganas a los outfits, a la escenografía. Ahí tenemos una escenografía por atrás, como podrán ver. Entonces, yo creo que está bonito. Comenten si les gusta esto de hacer cambios de temporada. Pero como ya saben que nos encanta hacer cosas para que tengan para vender, pues esta vez vamos a iniciar con unos merengues deliciosos y súper económicos que son perfectos para cualquier evento que quieras hacer de bautizo, baby shower, recibimiento de bebés, ay, ¿por qué llego tanto de bebés? De fiestas infantiles, ay, así de lo que sea. O sea, lo que sea les va a servir estos merenguitos. Así que está bien sencillo, son bien poquitos ingredientes y vamos a empezar. Y como primer ingrediente base de un buen merengue es tener nuestros huevitos. Van a ser tres huevos que van a ser aproximadamente 100 gramos de clara que los voy a poner aquí porque necesitamos separar las claras de las yemas. Y para esto vamos a hacer un truco de magia muy rápido y bien fácil que se los recomiendo que lo hagan en casa. Así que vamos a la de tres. Una, dos, tres, okus pocos. Y así ya tienes tus claras separadas listas y bien limpias. Practica este truco en casa, te lo recomiendo. Y bueno, ya saben que tres claras que son tres huevos, vamos a poner el precio del huevo completo que son como 12 pesos aproximadamente. Y ya que tenemos estos chicos, me voy a pasar a lo que es batirlas. Muy importante, les tengo un tip pastelero en TikTok. Váyanse a nuestra cuenta, si no la conocen, por favor, váyanse allá decorando pasteles en TikTok, en donde les compartimos muchos tips pasteleros como este de cómo limpiar tu bowl y tu aspa para que tus merengues te queden perfectos. Primero, tres claras o 100 gramos. Y vamos a batir hasta que levanten las claras. Y ya que llegó en este punto, pues ahora sí es cuando vamos a agregar lo que es nuestras azúcares. Así que bueno, voy a volver a poner mi globo. Vamos a agregar nuestra azúcar refinada, que van a ser 150 gramos, que son como 5 pesitos mexicanos. Agregamos 150 gramos de azúcar refinada, pero vamos a agregar primero la mitad, 75. Batimos nuevamente. Y una vez que sientas que ya se integró la primera parte, agregamos la otra parte. Agregamos los otros 75 gramos de azúcar refinada. Volvemos a batir. Tip pastelero para que tus merengues te queden más efecto yeso, más crujientes, te lo voy a pasar. A la cantidad que agregues de azúcar refinada, a una tercera parte, sustituyela, por lo que va a ser tu azúcar glas. En este caso yo puse 150 gramos de azúcar refinada y voy a poner 50 gramos de mi azúcar glas. Que lo vamos a integrar. Integramos los 50 gramos. Batimos. Vamos a raspar todo lo de alrededor. Vamos a agregar un chorrito, una cucharadita de nuestra esencia de vainilla, o la que prefieras. Y vamos a seguir batiendo. Y ahora sí, ya está listo nuestro merengue. Está bien sencillito por los ingredientes, pero chequen por qué se tiene que hacer esta punta de perico. Miren, a esto le llamamos punta de perico y ella está perfecta. Y llegó la parte divertida que es empezar a pintar nuestro merengue. Entonces voy a dividirlo. Voy a crear una parte en blanca para hacer como unos fantasmitas y otros en color naranja, intenso y morado. Así que vamos a hacer. Los vamos echando aquí en los botecitos. Vamos a agregar colorante en gel. Tiene que ser en gel o licuagel. Entonces poquito. Y otro lo voy a querer más intenso. Y empezamos a dar color. Cuando tu color morado, pues no te da morado y se ve como azuloso. Te voy a pasar un tip para que se vea bien brillante. Vas a agregar unas gotitas de rosa neón o rosa intenso. Y unas gotitas de azul cielo. Mezclamos. Y ahora sí, necesitamos nuestras mangas pasteleras. Y para esto, otra vez, nuestro truco de magia. Ocus pocus. Ya quedaron. Ahora sí tenemos nuestras manguitas. Que van a ser diferentes suyas, como la 2A, la 1M, la 32 o la 21. Y así es que tienen piquito, cualquiera está perfecto. Y pues vamos a irnos a doyar. Chicos, si me ven aquí, ¿qué voy a hacer? Miren, tengo un papel, puede ser siliconado. O de este que es papel quilón. O algún papelito encerado. El encerado no se suele tan fan cuando hago merengue. Es porque a veces pasa que esa cerita como que se pega. Entonces, no sé. Prefiero poner un poquitito aquí de lo que viene siendo nuestro mismo merengue. Para que no se esté moviendo nuestro papelito. Pero yo utilizo de preferencia papel quilón o papel encerado. Digo, o papel siliconado. Vamos a empezar el primero con nuestra duya 2A. Y vamos a hacer como fantasmitas. Vamos a hacer, presionamos. Bajamos. Y estiramos. Lo voy a hacer para acá. Lo voy a hacer para el otro lado. Vamos a poner otro como con estrellitas. Vamos a hacer una coronita. Te vamos a poner así aquí. Con besitos. Vean qué bonito. Pueden marcar si quieren círculos para hacer esto. Para que tengan como una guía. Y como las quiero hacer paletitas. Voy a poner aquí lo que va a ser nuestro palillito banderilla. Pero vamos a ponerle una basecita. Para que tenga donde agarrarse. Y así vamos a posicionar. Chécate que sean palitos que se puedan hornear. Vamos a hacer también como unos rolecitos. Como unas rosetas. Unas estrellitas con la duya 32. El chiste es conectar todas estas duyas. Todos estos duyados. Y lo voy a adornar también con unos pequeños fantasmitas. Que se asusten. Y aquí voy a poner unas calabacitas. Que duyamos así en medio. Un duyado. Otro lateral. Y otro lateral. Así. Le voy a poner el piquito pero con morado. Vamos a hacer colores ahí muy de metaverso. Vamos a hacer unos chopitos de abajo hacia arriba. Nada más para dar volumen en las cajitas que tengan de venta. Y vamos a poner unos cuantos sprinkles. Ya saben que nos encantan. Mira yo a veces organizo así. Y ya tengo estos que son así como de calabacita. De Halloween. No sé cuáles poner. Muchachos es muy complicado para mí decidir. A ver. Vamos a poner unos cuantos de estos. Aquí. Que sean bonitos. Y ahora sí. Ya están listos. Y pues llega el momento de llevármonos a hornear. Aquí sí chicos. Es la temperatura más bajita. 100 grados. Es como una hora de horneado. Y tienes mucho cuidado porque si tu horno dora mucho. O tiene mucha humedad. Te recomiendo entre lo que es el horno. Y lo que es ya cerrarlo. Poner algún colchoncito o así. Para que esté saliendo esa humedad. O esté saliendo ese calor excesivo. Y no se vayan a durar. Así que paciencia. Y vamos a llevárnoslos a hornear. Y ya están listos nuestros merengues. Vean. La verdad es que les estoy sincera. Ya los dejamos enfriar. Y ya nos comimos unos cuantos. No los aguantamos. Porque vean. Les voy a ver. Para que chequen este crunch. Vean. Y les digo que con el efecto de lo que es el azúcar glas. Y bien horneado. Hace ese efecto así como. Ay no se come. No se escuchará. Les digo que hay ese efecto así como más de crunch. Me encantan. Y vean lo bonito. La verdad es que yo estoy sorprendida. De lo bonito que se ve. En lo brillosito. Tengan paciencia. Porque miren. Se fijan. Los colores. Si afectan un poquito. A veces a las decoraciones. Miren. Por ejemplo. Aquí yo adentro tenía morado. Y tiende a afectar en el horneado. Entonces tengan paciencia con eso. Y a veces también como que subir y bajar temperaturas. Pero pues bueno. No es más que esperar. Vean las calabacitas. Las vamos a despegar. Pero vean. Qué bonitas están. O sea se siente como. Huequito. Ay también me la quiero comer ya. Perdón. Y no sé. Como que todo eso está bien bonito. Pero les digo que vean el efecto. Tan padre. Que está de. A ver si lo puedo romper. De esto que está completamente seco. Y perfectamente bien horneado. Y ahora sí chicos. Ya está presentado. ¿Cómo los ven? Oigan. La verdad es que quedaron bien bonitos. Yo me encantaron. Me encantaron las paletitas. ¿Ven qué bonitas? Miren. Por atrás se ven así. Si tienen duda de cómo se ven. Y por adelante sí. Muy padre. La verdad es que me encantan. Oigan. Siento que están muy bonitas. Están más pueden poner una bolsa de celofán. Así como estas. Y ponerle también su curly. Su listoncito. Y estas siento que están perfectos. Por si el maestro, el doctor, con quien quieras quedar bien. Le da su bolsita, su conito. Y se ven bien lindas. Y gastas menos. Porque la bolsita de celofán es mucho más económica que un domo. Pero acá un domo. Pues te presentamos. Esta que es el domo de doble cupcakes. O este que es un molde como para tipo sándwich. Pero que tan usamos para los merengues. Y me quedó todavía como para una más chiquita. Ya no tenía otro para presentar el chiquito. Pero pueden ustedes imaginarse. Crearse bolsitas de celofán. Que les digo lo más económico. La receta en total nos salió como en 16 pesos. Ya con todos los colorantes y la esencia. 16 pesos mexicanos. O sea, un dólar. O sea, un dólar. Un dólar americano. Entonces realmente siento que está muy bueno. Y te da mucho rendimiento. Obviamente le puedes ganar haciendo puros sopitos. Puros besitos. Así como esto y fantasmitas. Y siento que vas a quedar muy bien. Y pues con 15 pesos tienes para dar muchos regalitos. Y si te vas a dedicar a la venta. En promedio pues madorneada, otros insumos y todo. Pues sí serían como sus 50 pesos. ¿La huequita la comprarías en cuánto? En esa persona te estaría bien, ¿no? O sea, algo así para. Porque realmente te da mucho rendimiento. Esto no tenemos que hacer un pastelito y todo. Es diferente. Entonces, pues bueno chicos. Espero les haya gustado mucho la clase el día de hoy. Yo soy la chef Dani Orsan. Nos vemos en el próximo video. Ya saben que todos los viernes subimos video a las 11 de la mañana. Y los lives, o sea, los en vivos donde respondemos dudas. Los lunes a las 11 de la mañana. Y pues bueno. Ay, ya me voy a comer aquí un fantasmita. Lo siento fantasmita, me lo voy a comer. ¡Qué rico! Que estén muy bien chicos. Un abrazo a todos. ¡Qué rico! Son deliciosos. Son deliciosos. Gracias por ver el video.